Hola, estamos en otro capítulo de En la Cancha con Bombalet. Gracias a nuestros auspiciadores Power Wash, El Poder del Lavado y Tizabas Visión. Hoy analizaré el partido Chile-Ecuador, que ganamos 2-1 y clasificamos a la siguiente ronda. Pero ojo que hay que clasificar primero del grupo para que no nos toquen con Colombia ni con Brasil, ojalá. Pero para ser tricampeones tenemos que ganarles a todos, y jugadores tenemos. Vamos a partir por Chile, que jugó con Arias, que no tuvo un buen partido. Pero hay que darle buena vida y buena energía a Arias, y que no todos comencemos a hablar de bravo, de por qué no está bravo. Si ya no está bravo, y han ganado dos partidos, entonces hay que apoyarlo. Tiene un problema de timing en el penal, y de mala comunicación con Medel. Y que también quedó manifestado, cuando salió fuera del área, hizo un foul, que fue cobrado por el VAR, y le puso una amarilla. Ojo, porque podría haber sido roja, y con 10 jugadores cambia todo. ¿Ya? Tiene que mejorar Arias, porque para ser campeones siempre hay que tener un gran arquero. Por eso es que Uruguay no gana nada, porque Muslera anda mal. Por el lado derecho, Isla. Gran jugador. O sea, regular. Va, vuelve, va, vuelve. Maneja muy bien su banda. Cierra muy bien. Juega con el corazón. Se entrega siempre por la selección chilena. Un correcto partido. Medel. El pitbull, Medel. Medel no es de velocidad, pero tiene una gran anticipación. Entonces, nunca le tiran pelotas a correr, porque él la lee antes. Y no hay nadie, es decir, cómo va al piso, cómo quita, cómo habla a la defensa. Muy bien Medel. Maripan. Sabe sus limitaciones. No se cree Elías Figueroa. Muy bien en eso. Tiene buen porte. La ganada por arriba. Y se le ha entregado un rojo. Que eso es lo que tienen que hacer. Nada más. Quitar y tocar. Y unitarse bien con Medel. Que Medel es el que maneja la defensa ahí. Bossellur. Gran partido de Bossellur. Yo creo que falló muy pocas pelotas. Tiene un ir y venir que no se cansa. Por la U, no juega muy bien. Pero cuando le toca vestirse con la roja, lo hace excelente. Entonces creo que la línea de 4 estuvo bien. Solo la falla del arquero de Arias. Pulgar. Buen partido de Pulgar. Uno en las pelotas detenidas. Siempre sube y causa estrago. Porque o la rosa. Mueve toda la defensa. También muy buenos los pases largos. Los cambios de juego que ha tenido. No es tanto de jugar cerca. No. Eso es más días. Por eso perdimos la posición del balón también. Pero Pulgar. Gran jugador. Y lo ha hecho bien por la selección chilena. Al lado de Charles Arana. El mejor jugador de Chile. Lejos. De hace tiempo ya. No falla penales. Tira los cones perfectos. Siempre se le da a un compañero. Tiene garra. Es como el corazón de Chile. Grande Charles Arana. Un orgullo que sea chileno. Grande. Con jugadores como este podemos ser campeones. Tricampeones. Con Vidal también. Vidal no fue un gran partido de Vidal. Pero Vidal marca presencia. Está un poco desgastado. El otro partido había salido también. Y no fue un gran partido de Vidal. Entonces hay que cuidar a Vidal. Porque después. En cuartos de final. Se pone compleja la cosa. Pero todos sabemos. Lo que juega Vidal por la selección. Pero. No estaba de área a área. Como lo hace otras veces. Pero sí. Tácticamente. Lo hizo bien. Y se la daba a un compañero. Fue el salida. Para acá. Fue el salida. Un gran jugador. Tácticamente. De los mejores. Siempre está bien ubicado. Defensivamente. Y ofensivamente. Más así es un gol. Puede salir. Vargas. Y Sánchez. Sánchez. También es un gol. El gol de Sánchez. Es un gol. Es un golazo. Porque es muy complicado. Pegarle bien al balón de sobrepique. Como le tocó. Los que saben de fútbol. Saben lo difícil que es hacer ese gol. Los que juegan fútbol. Golazo. El de Fonzalía también. Vargas. No pudo. Ser el Vargas de otros partidos. O el goleador. Porque. A Chilier y Arbolea. Estas torres que tenían. Los ecuatorianos. Lo anularon bien. Arbolea. Sobre todo. Gran jugador. Del Sao Pablo. Que el entrenador Gómez. De Ecuador. Jugó con. Jugó con la misma formación que Chile. 4-3-3. Domínguez. Domínguez. ¿Ya? Domínguez que juega en Vélez. Velasco. Ya dijimos las dos. A Chilier y Arbolea. Y Ramírez. Que fue la Premier League. Que fue de los mejores con Orejuela. Buen jugador. Orejuela. Que fue en Liga de Quique. Después tenían a Méndez. Y a Gruenzo. Que estos se le dan a puro pegar. A puro pegar. Malos jugadores. No tenían fútbol. El único que ponía fútbol ahí. Como dije. Un gran partido de Arbolea. Ramírez por el lado izquierdo. Y Orejuela. Este. Pero estos dos se le dan a pegar. A Vidal. A Charles Arangui. A Fuenzalía. Ahí. A Alquimian le pegaban. Después dejó tres en punta. ¿Verdad? A Mena. Valencia. Y Barra. Entonces. Ahí estábamos bien. Pero ¿cuál era el problema de Chile? Después del gol de Fuenzalía. Que estaba muy largo. Muy largo. Chile está acostumbrado a jugar. Voy a sacar a los ecuatorianos. Permiso. Chile está acostumbrado. Esto faltó. Eso faltó. Están más juntitos. Para que pudieran triangular. Hacer fútbol. Tucu. 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 No había eso. Porque Pulgar estaba acá. Y Vidal estaba por acá. Y Sánchez por acá. Entonces era un equipo largo. 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 Entonces cuando está muy largo. Tocaron el balón. Los ecuatorianos. Que empezaron a tocar en el medio. Y no se vio bien Chile. Después. Cuando se estaba acabando el primer tiempo. Ya. Después. Pero. Se hizo un cambio. ¿Verdad? Sacaron a Fuenzalía. Que como dije. Hizo un gran partido. Fuenzalía por días. Yo estaba escuchando el partido. A Cancuro. Don Pedro Cancuro. Con mucho respeto. Entró días. Y usted dice que. Entró de lateral derecho. ¿Cómo? En tantos años. Ahí. No va a saber. Distinguir si es central. O lateral derecho. O se espera un poquito. Veo a dónde está parado. Si es que sabe ver. Y dice. A dónde entró. Que ahí se juntó más. Chile. Que fue más compacto. Que fue un acierto. El cambio de rueda. Porque Chile está un poco desgastado. Con un puerto de estrés. Y muy separado. Entonces. ¿Cómo quedó Chile? Con el cambio de sistema táctico. Que hizo rueda. Y la salida de fuerza bien. Quedó. Medel. Medel. Acuro. Mire. Medel. Díaz. Maripal. Tres centrales. Este no es lateral. Es el libro central y central. ¿Ya? Yo con tres. Subió a los dos laterales. Bosellur. Isla. Clarido hasta ahí. Pues puso a Pulgar. Esto lo hizo para darle. Más gente al medio campo. Porque estábamos muy separados. Pulgar. Charle Sarangui. Vidal. Sánchez. Valdas. Entonces. Ahí dejando ver la formación. Vemos que. Rueda. Salga ocupar este sistema táctico también. Porque. Si es que subía a Bosellur. Se quedaba Isla. Y quedan con líneas de cuatro. Viceversa. Y sube Isla. Se quedaba Bosellur. Y se notaba que los movimientos tácticos estaban bien. Pero yo creo que la formación de Chile no es esta. Pero también se puede variar. Los grandes entrenadores tienen varios sistemas tácticos que pueden cambiar. Yo creo que Chile tiene que jugar 4-3-3. Más cerquita. Con Valdas prendido. Y Vidal más prendido también. Charles Sarangui. No hay que decirle nada. Es un crack. El mejor de Chile. Lejos. Se puede todo jugar contra Uruguay. No vamos a perder. Y vamos a salir primero del grupo. Y vamos a Chile. Y te van a salir tricampeones. Se pide. Se pide y amplía el bomba net en la cancha con bomba net. No hay que decirle nada. No hay que decirle nada. No hay que decirle nada. Se pide y amplía el bomba net.